y pues bueno continuando en este gran tutorial en este módulo te voy a mostrar cómo editar las páginas de tu sitio web que ya tienes en este momento digamos creado como ustedes entienden hasta este punto nosotros simplemente importamos una plantilla la cual ya venía con todo este contenido y obviamente también nos creó algunas páginas aquí por defecto lo que vamos a hacer en este tutorial debido a que obviamente cada uno de ustedes tiene que acoplar la tienda a lo que ustedes vayan a vender u ofrecer lo que vamos a hacer es que vamos a aprender cómo editar la página de home puesto que es una página que todos nosotros necesitamos tener en nuestro sitio web digamos que es la página principal y una vez que tú aprendas cómo editar esta página a continuación te voy a mostrar cómo crear páginas y obviamente tú ya tendrías en este caso el conocimiento para poderle editar y después te voy a mostrar cómo modificar los elementos que incluye este menú en la parte de arriba ahora entrando de lleno quiero mencionarte que existen dos maneras de poder personalizar tu página web en este caso siempre que vayas a personalizar una página asegúrate de encontrarte dentro de esa página para que a continuación la puedas editar con el editor de elemento que tú vas a ver aquí en la parte de arriba si yo me paso a la página por ejemplo de about te darás cuenta que esta página tiene otro contenido para editar este contenido se hace también por medio del editor de elemento que vas a encontrar aquí en la parte de arriba ahora existen dos maneras de editar o personalizar una cierta página aquí ya me regresé a la página de home una de ellas es editar lo que es el contenido en sí todos los bloques si te das cuenta aquí en la parte de arriba hay una imagen con un texto y unos botones aquí abajo también hay una especie como de carrusel aquí abajo también hay imágenes con texto encima y botones con el editor de elemento básicamente tú vas a poder arrastrar y soltar lo que son bloques ya sea de textos de imágenes de vídeo etcétera y acomodarlos en el lugar que tú más prefieras pero también existe otra manera de personalizar lo que son colores tipos de texto y otros aspectos y eso se realizan directamente en el personalizador lo que vamos a hacer aquí es que vamos a iniciar editando esta página de home con elemento y posteriormente te voy a mostrar el personalizador entonces repito nos encontramos en la página de home vamos a dar un clic en el editor de elemento para que a continuación se nos abra y a continuación del lado izquierdo te van a aparecer todas las herramientas o bloques que tú prácticamente puedes simplemente arrastrar y a continuación editar a tu gusto tal y como te das cuenta puedes también seleccionar algún bloque desde el lapicito o desde esta esquina aquí te indica que con el botón derecho puedes acceder a otras configuraciones como por ejemplo eliminar ese bloque y así sucesivamente podrías colocar un bloque digamos de vídeo si te das cuenta cada vez que se arrastra un bloque te aparece una raya azul que es donde tú puedes soltar ese elemento y prácticamente acomodarlo en la posición que más te guste a ti cuando ya tienes este bloque aquí activo puedes incluso moverlo a otro lado y de esa manera es como vas armando tu página con los elementos que más te gusten y en el lugar que lo desees ahora quiero mencionarte que la versión gratuita de elemento incluye únicamente estos bloques básicos que tú estás viendo aquí pero en la versión pro incluye otro tipo más de bloques los cuales dan otro tipo de funcionalidad a tu página y obviamente la hacen que se vea mucho más completa te vuelvo a repetir que eventualmente si tú necesitas agregar más funcionalidad pues lo recomendable sería que adquirieras la versión pro pero con lo que tenemos aquí en cuanto a las opciones básicas podemos realmente hacer un sitio web bastante aceptable para que nos quede más o menos como el diseño que ya importamos hace un momento que es este que estás viendo aquí en pantalla entonces lo que vamos a hacer aquí es prácticamente seleccionar si tú te das cuenta cada vez que yo selecciono alguna especie de widget estos bloques se llaman originalmente widgets cada vez que yo le doy un clic a cualquiera de ellos del lado izquierdo se nos modifica la información que estábamos viendo hace un momento que era esta y eso se debe a que cuando yo selecciono un widget del lado izquierdo me aparecen de manera automática lo que son sus configuraciones en este caso las configuraciones de este widget si eres observador aquí tenemos el texto escrito que es exactamente el mismo que tenemos aquí y por consecuencia podríamos modificarlo a nuestro gusto ya sea escribiéndolo aquí o dando un clic aquí adentro y simplemente empezando a escribir así de simple ahora yo a este texto o a este widget le podría poner un url para que cuando alguien le diera un clic se dirigieran estas personas a otra página sin embargo este no es el caso puesto que tengo aquí abajo botones pero aquí mismo en cuanto a sus configuraciones tenemos también la posibilidad de modificar el tamaño de ese texto y colocarlo prácticamente a lo que nosotros necesitemos puedes colocarle también etiquetas html por ejemplo texto principal h2 34 y todo lo que tú estás viendo aquí puedes modificar también lo que es la alineación del texto y acomodarlo a como a ti te parezca conveniente eso se refiere en cuanto al tipo de letra tamaño diseño etcétera pero puedes también personalizar el estilo en esta otra pestaña aquí puedes modificar el color a cualquier otro color que te agrade tú puedes aquí elegir lo que tú creas conveniente y prácticamente dejarlo a lo que más te guste de este lado puedes modificar también la tipografía aquí viene el tipo de letra por defecto pero podrías elegir cualquier otra que más te agrade y acomodarlo o acoplarlo prácticamente a tu gusto si te gustaría regresar a como estaba anteriormente con control z puedes regresar a varios pasos atrás tal y como lo harías con cualquier editor de textos pero también aquí en la parte de abajo hay un historial el cual va guardando todos los cambios que tú has hecho recientemente y tú puedes prácticamente regresarte a cualquiera que te haya gustado anteriormente ahora si vuelvo a seleccionar esto o este widget me regresa nuevamente a sus configuraciones y aquí también puedo agregarle de manera opcional una sombra al texto puede ser un de un determinado color aquí yo selecciono el color pero de este lado en la parte de abajo selecciono lo que tiene que ver con la transparencia si te das cuenta ahí se ve una especie como de orilla de color y aquí manejas la transparencia lo que tú creas conveniente puedes modificar otras configuraciones como hacerlo más borroso hacerlo horizontal o vertical etcétera si quieres regresar esto a como estaba originalmente simplemente le das un clic a esa flechita que te apareció ahí también puedes colocar el modo de fusión estas opciones son muy conocidas en programas como por ejemplo photoshop en donde pones una imagen encima de la otra entonces se le genera una especie de transparencia a la de arriba con seleccionar cualquiera de estas opciones aquí en elementor esto funciona exactamente igual aquí lo único que te recomiendo es que juegues con cualquiera de estas opciones para que veas cómo se comporta con lo que tienes atrás que en este caso es el color azul hay otro tipo de opciones que son las avanzadas en esta otra pestaña en donde incluye diferentes secciones como te das cuenta cada una de estas secciones tú las puedes abrir para ver su contenido recuerda que tengo seleccionado lo que es este widget porque si yo paso a otro widget pues bueno a pesar de que me aparecen opciones similares corresponderían a este otro texto que tengo aquí en la parte de abajo regresándonos a este widget que tengo seleccionado te mencionaba que hay varias categorías tú eventualmente cuando ya empieces a tener un poquito más de experiencia con el uso de este plugin elementor muy fácilmente te será encontrar ciertas secciones que busques para hacer algún cambio específico quiero mencionarte que este tipo de cambios a como se encuentra el sitio lo podrías dejar de esta forma sin necesidad de mover absolutamente nada pero de este lado vas a encontrar algunas opciones como por ejemplo el margen y el relleno a grandes rasgos quiero mencionarte que el margen se refiere al espacio de donde tú tienes el widget en este caso tú ves aquí un cuadro imaginario este espacio del margen sería del cuadro hacia afuera y tenemos el relleno que sería del cuadro hacia adentro o el espacio del cuadro hacia adentro para verlo desde otra perspectiva y que lo entiendas perfectamente voy a venir aquí a lo que es el fondo y voy a colocar un fondo de algún color a ese texto para que entiendas bien a qué me refiero con el margen y el relleno te dije que el margen era el espacio del cuadro imaginario hacia afuera y el relleno era el espacio interno porque a veces necesitamos mover el margen o el relleno pues bueno puede ser que a lo mejor tú realmente necesites este texto con un fondo tal y como lo ves aquí pero si te das cuenta este texto está muy pegadito qué pasaría si yo quiero dejar un espacio pues bueno te comenté que el margen era el espacio interno de este cuadro hacia adentro entonces cuando yo modifico esto te darás cuenta que el espacio se va generando en este caso como tengo seleccionada esta opción se me modifica el espacio de arriba derecha abajo e izquierda y de esa forma pues bueno todo se va complementando y quedando de esta forma ahora te comenté que el margen era el espacio del cuadro imaginario hacia afuera en este caso si tú lo modificas dando un clic a esto te darás cuenta que se va generando un espacio hacia arriba usualmente cuando dos elementos o dos widgets están muy pegados tú puedes de este lado este despegarlos o pegarlos ahora si a tu gusto puedes también colocar valores negativos para que más o menos se quede de esta forma ok entonces más o menos así es como funciona el margen y el relleno voy a regresarme a como tenía esto hace un momento más o menos creo que lo tenía yo así voy a seleccionar nuevamente el widget y esto fue con respecto avanzado tenemos también lo que son efectos de movimiento tú puedes colocar aquí de qué manera va a entrar este texto cuando un visitante llegue a la página si tú visitas tu sitio te darás cuenta que aquí el texto aparece eso se llama fade in que esta opción se encuentra de este lado pero podrías hacer que el fade viniera de abajo de la izquierda de la derecha o de arriba también puedes hacer zoom in en este caso si seleccionas zoom in y actualizas de este lado en la parte de abajo cuando un visitante venga a tu sitio automáticamente te darás cuenta que hace una especie como de zoom todos esos efectos puedes revisarlos con tranquilidad para que veas cómo se comportan y a continuación agregarlo a los widgets que tú desees quiero solamente recomendarte que no coloques en exceso este tipo de efectos porque en vez de que se vean bien podrías lograr que se vean mal de este lado tienes la opción también de colocar el fondo que hace un momento ya lo viste puedes colocar un fondo clásico podrías colocar de este lado un color o podrías colocar incluso una imagen si le das un clic a esta sección donde dice seleccionar imagen a continuación puedes subir los archivos únicamente arrastrándolos en esta sección o puedes utilizar tu biblioteca de medios con respecto a una imagen que tú ya tuvieras subida anteriormente simplemente la seleccionas y a continuación está supuesto a aparecer el fondo en la parte de atrás sin embargo aquí como es un texto y el texto es muy angosto realmente no nos conviene colocar ninguna imagen porque en realidad esa imagen no se vería esto va más enfocado a widgets que van relacionados con imágenes para que obviamente pongas imágenes ahí puedes colocar también un borde tipo de borde puede ser un borde sólido de este lado seleccionas el color de ese borde de este lado también déjame ver acá donde estábamos puedes seleccionar el ancho del borde que tan ancho lo quieres aquí te repito puede ser de diferentes estilos podrías colocar únicamente el borde a lo mejor al momento de que alguien pasara el cursor o hacerlo diferente cuando alguien pasara el cursor si te das cuenta así es como lo podrías dejar de manera opcional puedes controlar también el radio del borde el radio del borde se refiere a la orillita como que se hace redondita las esquinas tú aquí lo controlas si te das cuenta y muchísimas opciones más que te vuelvo a repetir solamente se necesita un poco de tiempo para que tú más o menos te des cuenta cómo es que funcionan sin embargo las básicas es el contenido donde controlas el texto y controlas estos otros aspectos pero en el estilo recuerda que puedes cambiar el color y el tipo de letra colocarle también una sombra y la fusión ahora siempre que te quieras regresar a ver lo que son todos estos widgets vas a dar un clic a este cuadrito aquí en la parte de arriba y siempre te va a regresar a esa sección si te das cuenta aquí estoy seleccionando widgets doy un clic aquí arriba y me regresa de este lado aquí a continuación simplemente puedo arrastrar otro tipo de widget y te vuelvo a repetir que cada vez que tengas un widget seleccionado siempre del lado izquierdo te van a aparecer sus configuraciones aquí nuevamente podrías configurar o acomodar todos los widgets de la forma que tú quieras aquí puedes controlar el tamaño de la imagen si te das cuenta este widget es de imagen puedes colocar leyendas controlar el estilo aquí controlas el ancho el ancho máximo que va a tener el alto etcétera y todo lo demás recuerda que cuando le das botón derecho puedes eliminarlo y simplemente continuar con lo que quieras ahora vamos a pasar con los botones selecciono el botón ¿qué es lo primero que tiene que tener un botón? pues bueno lo primero que tiene que tener el botón aquí es obviamente el texto correcto simplemente lo cambio de este lado también puedo cambiar este otro más información etcétera cuando yo selecciono lo que es este widget de botón aquí te darás cuenta el tipo de botón que estoy utilizando puede ser cualquiera de estos que vienen aquí predefinidos o puedes colocar simplemente el por defecto de este lado colocas el texto que yo ya se lo cambié hace un momento le puse la palabra ordenar aquí es donde vas a colocar el url a donde se van a dirigir las personas cuando le den un clic quiero suponer que esta opción podría ser alguna página interna en tu mismo sitio web copias el enlace y lo pegas de este lado aquí puedes controlar nuevamente la alineación el tamaño puedes ponerle un icono de este lado en la biblioteca de iconos tú puedes encontrar muchos tipos de iconos incluso puedes buscar aquí por alguna palabra clave etcétera y a continuación simplemente seleccionarlo y colocárselo si te das cuenta aquí ya le aparece obviamente todo esto es opcional aquí puedes eliminarlo puedes subir tu propio icono en este formato que te está indicando aquí puedes colocar un espacio entre el icono y la palabra o el nombre que tiene este botón tú aquí controlas eso realmente este plugin de Elementor es fantástico y te permite realmente crear un sitio web súper súper fácil sin tanto problema lo mismo vas a hacer con este otro botón aquí tú puedes colocarle un icono puedes colocar el tipo de botón que estás colocando cambiar el texto colocar su enlace controlar la alineación etcétera ahora si tu pregunta es cómo le cambio los colores en este caso entendemos que hay que seleccionarlo primero y a continuación nos tenemos que venir directamente a lo que es el estilo aquí en el estilo tú corriges o puedes manipular lo que es la tipografía con todas estas opciones que ves aquí puedes colocar una sombra en el texto dando un clic a este botón y seleccionando el color de este lado agregando de manera opcional o moviendo estas configuraciones en lo normal se refiere a cuando el botón está siendo visto en este momento y cuando tú quieres que haga algo que cambie color etcétera tendrías que seleccionar qué sucedería cuando alguien pusiera el cursor encima en este caso puedes controlar el color del texto que es el que podría cambiar quizás el color de fondo y todo esto siempre asegúrate de tener seleccionada la pestaña correcta para que a continuación muevas lo que es el comportamiento o la característica de este botón aquí también puedes controlar el borde para hacerlo más redondo etcétera sombra de la caja y de este lado tenemos lo que es el relleno el relleno aquí lo puedes controlar prácticamente a tu gusto ahora a mi punto de vista no es tan necesario mover todas estas configuraciones puesto que solamente en el caso de que realmente tú quieras no sé hacer algún diseño realmente predefinido que se vea completamente a tu estilo a lo que necesitas pero como se ve originalmente se ve fantástico yo aquí lo único que cambiaría sería el texto que eso lo vemos aquí en el contenido que es esto y a continuación colocaría lo que es el enlace entonces así te la vas a llevar con todo el sitio ahora ¿cómo cambias esta imagen de aquí atrás? pues bueno si te das cuenta cada vez que yo coloco el mouse encima de todos estos widgets me aparece este lapicito que corresponde a sus configuraciones pero también cuando me encuentro afuera de los widgets podrás observar que está esta caja grande que se llama sección la sección también tiene sus propias configuraciones y de este lado yo podría seleccionar editar la sección y a continuación modificar aspectos como en este caso el fondo o la imagen que tengo de fondo allá atrás si yo me vengo al estilo te darás cuenta que esa es la imagen que se encuentra ahí si yo le doy un clic a la misma imagen me abre esta otra y a continuación yo puedo tomar cualquier otra imagen que tenga por ahí en mi biblioteca de medios y a continuación simplemente seleccionarla recuerda que también puedes subir archivos con esta segunda pestaña aquí arrastras tus archivos y a continuación simplemente los seleccionas para que a continuación lo insertes y si te das cuenta de una manera extremadamente sencilla cambiamos la imagen ahora a este tipo de imágenes déjame ver si tengo alguna otra imagen un poco más clara vamos a volver a poner esta a esta imagen que tú coloques aquí atrás puedes colocarle también una capa de fondo se te dará la situación de que la imagen de atrás a lo mejor sea muy clara y tú quieres dejar el texto blanco y por consecuencia no se lea bien podrías agregarle una capa de fondo lo cual te permite agregar una especie como de color y de esa manera poder ajustar la tonalidad de la imagen que tú tengas atrás incluso poderla hacer mucho más oscura de este lado si controlas la opacidad te podrás dar cuenta que puedes hacerla más oscura yo coloqué el color negro si pongo la opacidad a lo máximo pues bueno me tapa la imagen de atrás pero si la disminuyo lo que ocasiona es que si se vea la imagen de atrás o la foto de atrás pero que se vea más oscura comparada a esto porque a lo mejor es demasiado claro para ti entonces eso lo puedes controlar en lo que es la capa de fondo aquí puedes colocar también un borde pero a mi punto de vista el borde aquí no es relevante puesto que esto es una sección que está abarcando prácticamente todo el ancho de nuestra página ahora para abajo hay otro tipo de opciones más como por ejemplo esto de divisor de forma el cual te permite colocar una especie como de efecto que tú estás viendo aquí es bastante bastante interesante eso en el caso de que quieras darle algún toque especial esto lo puedes hacer en la parte de arriba de la imagen o puedes hacerlo también abajo para que se vea más o menos de esta forma entonces esto es opcional y existe también esta opción de la tipografía lo cual te permite modificar aspectos como el color del encabezado de texto color de enlace etcétera tenemos también la pestaña de avanzado y aquí tenemos opciones muy similares a las que acabamos de ver anteriormente puedes colocar también de este lado efectos de movimiento al ingresar a sus opciones aquí tú puedes colocar los mismos efectos de movimiento que ya te mostré hace un momento y algunas opciones más en conclusión cada uno de estos elementos en este caso la sección tiene también lo que son widgets en la parte de adentro y de esa manera tú puedes irlos personalizando a tu gusto ¿qué pasa si no te gusta alguna especie de widget como en este caso esto que sería un carrusel de imágenes simplemente lo seleccionas aquí en la parte de arriba y lo eliminas para que quede de esta forma ahora este otro lo puedes seleccionar puedes venir aquí al avanzado y puedes removerle lo que es el margen o el espacio que tiene hacia afuera para que a lo mejor quede más adentro ¿qué pasa si quieres modificar esta imagen? te darás cuenta que cada uno de estos widgets tiene también este cuadrito que se muestra aquí en la esquina simplemente seleccionalo y al seleccionarlo ingresas del lado izquierdo a sus configuraciones en el estilo es donde tú puedes modificar la imagen a cualquier otra que te guste simplemente la seleccionas si ves que te queda mala imagen debido a que es muy grande podrías modificar lo que es su posición de este lado podrías colocarla en el centro a la izquierda a la derecha etcétera y tú puedes aquí acoplarlo a modo de que te quede exactamente como tú lo necesitas si seleccionas la opción personalizado tú puedes aquí manipular la posición X y Y la X es de izquierda a derecha y la Y es de arriba hacia abajo entonces tú decides de qué manera lo quieres acomodar y más o menos te quedaría de esta forma ahora si yo le doy botón derecho a cada una de estas opciones de el widget te darás cuenta que puedo también duplicarlo puedo eliminarlo y aquí te aparece un submenú en donde puedes incluso copiar o pegar o pegar el estilo o restablecer su estilo original de esta forma y otras opciones más como añadir nueva columna etcétera ahora te platicaba que tenemos secciones quiero mencionarte que esta azul que tú ves aquí arriba es una sección si yo quiero agregar otra sección aquí me aparece un símbolo de más esto me va a aparecer en muchos otros lugares como por ejemplo aquí también lo ves de este lado aquí arriba tengo la posibilidad de añadir una nueva sección qué pasaría si yo quiero añadir una sección simplemente la selecciono y me aparece este menú aquí me da tres opciones una de ellas es agregar una sección otra de ellas es añadir una plantilla y esta otra es añadir un template si yo le doy añadir una sección simplemente le doy un clic de este lado y tengo que seleccionar a continuación en cuántas columnas quiero dividir esa sección si yo le digo que en dos entonces me crea aquí arriba una sección como puedes observar y esta sección tiene dos columnas y en cada una de esas columnas puedo agregar los elementos que yo quiera simplemente los arrastro y aquí coloco un video y a lo mejor acá coloco una imagen ok obviamente aquí el próximo paso simplemente sería elegir la imagen para que se vea de esta forma ahora al tener seleccionado este widget puedo cambiar acá de este lado su tamaño etc y puedo también cambiar lo que es su estilo y más o menos lo dejamos de la forma en que yo lo necesito voy a eliminar esta sección hasta abajo también vas a encontrar la posibilidad de agregar exactamente lo mismo aquí tú puedes agregar nuevamente una sección con una determinada cantidad de columnas y dentro de las columnas ya sabes que agrega lo que son los widgets pero qué pasaría si selecciono esta segunda opción que dice añadir una plantilla cuando yo le doy un clic ahí me aparecen ciertas plantillas que podría yo instalar aquí simplemente puedo seleccionar cualquiera de ellas y al momento de que yo la vea prácticamente podría insertarla qué pasaría si yo la inserto pues bueno se me colocaría prácticamente en la parte de abajo de lo que yo ya tengo aquí arriba entonces podría yo eliminar algunas secciones y combinarlas con cualquier otra que tuviera yo aquí en la parte de abajo sin embargo aquí te vas a topar con una situación y es la siguiente cuando tú quieres insertar una determinada plantilla te dice que te tienes que conectar a la biblioteca de plantillas a qué se refiere esto pues bueno se refiere a que tú tienes que tener una cuenta gratuita con la empresa de Elementor para que ellos te dejen descargar este tipo de plantillas si tú le das un clic aquí a primeros pasos se te abre esta ventana donde tienes que ingresar con tus datos y una vez que le das login o ingresar le dices que se conecte con tu plugin de Elementor que ya tienes aquí en tu sitio web entonces por consecuencia a continuación te permitiría importar la determinada plantilla que hubieras seleccionado y si te das cuenta me aparece exactamente en la parte de abajo de lo que yo tengo aquí arriba ahora qué pasaría si yo nada más quiero utilizar a lo mejor esto pues bueno borro todo esto aquí borro todo esto y me quedo nada más con esta y esta la puedo yo arrastrar y colocarla en cualquier otra sección que yo quiera digamos digamos acá arriba y mira lo que tenemos entonces de esa forma estamos prácticamente manipulando nuestro sitio al diseño que nosotros queramos entonces lo que vamos a hacer aquí y te voy a encargar una pequeña tarea antes de pasar al próximo módulo lo que quiero que hagas es que trates de editar esto a como ya te he venido enseñando quiero que cambies los textos quiero que cambies la imagen coloca toda esta información que coordina exactamente con tu negocio con lo que eres y lo que haces no importa si tú vas a vender productos físicos productos virtuales o descargables lo que quiero es dejarte la tarea de que acoples todo esto con imágenes y textos a lo que tenga que ver con tu negocio ahora esto aquí de productos destacados no los tomes mucho en cuenta en este momento porque en realidad son productos que importamos de manera temporal solamente para ver nuestro sitio digamos finalizado pero obviamente nosotros vamos a crear nuestros propios productos los cuales van a ir apareciendo en esta sección de manera automatizada todos estos productos que no ocupamos los podemos eliminar y nosotros podemos empezar a crear los nuestros y se verían prácticamente en esta sección pasaría lo mismo cuando viniéramos a la tienda en este caso nosotros importamos puros productos de ejemplo para que te pudieras dar una idea bien de cómo se iba a ver todo este proyecto pero es más que obvio que todos esos productos los vamos a eliminar y nosotros vamos a ir creando los nuestros pero aquí como ya se encuentra la página de lo que es la tienda entonces aquí ya van a aparecer todos los productos que tú empieces a vender entonces nuevamente te dejo la tarea de modificar esto a tu gusto haz lo que puedas si en este momento todavía tienes dudas o no te queda algo a la perfección no te preocupes vamos ahorita a editar lo que es déjame ver de este lado lo que es la página de contáctanos porque aquí quiero que configuremos esta forma de contacto para que de esa manera la gente te pueda obviamente contactar de manera opcional también podríamos manipular o cambiar lo que es la tienda de About o acerca de nosotros pero el proceso de editarla cambiando imágenes y textos funciona exactamente de la misma manera como te mostré como se edita prácticamente la página principal solamente para finalizar este módulo quiero mencionarte que cada vez que ya tengas todo aquí modificado a tu gusto que ya se encuentre bien aquí abajo siempre tienes que actualizar para que la página principal se vea ya con los cambios aplicados como te das cuenta y para salirte simplemente le das un clic a la parte superior izquierda y aquí te aparecen algunas opciones de Elementor y aquí dice salir al escritorio cuando tú le das salir al escritorio te saca a lo que es la página puedes dar un clic aquí en esta esquina y a continuación te lleva nuevamente a lo que es WordPress entonces hasta este punto esto es lo que hemos visto con respecto a cómo editar nuestra página principal te veo en el próximo módulo y en el próximo módulo quiero que ya tengas por favor aquí cambiado los textos y cambiada las imágenes a lo que tú creas conveniente te repito si algo no te sale déjalo por el momento pendiente y hasta el final voy a hacer un vídeo adicional con un poquito más de información la cual te puede ayudar entonces te veo en el próximo módulo esta vinculpá en la segunda